¿Ese es tu juguete favorito, Eva? Sí, es mi tambo. A todos lados voy con él. Me acompaña. Me consuela. Es mi amigo el tambo. No, Samara, te estoy compartiendo mi amistad el tambo. ¿Te gusta el tambo, Eva? Sí, es mi amigo. Prueba número uno. Samara con Eva y con Luna. Cada uno oliendo por su lado. Es que una me jala y otra está tranquila. Sí. Vente, hermanita, vamos a ver. Jala a la que no se meta ahí. Vente, viejito. Míralo. Anda jugando. Mira, Concho, aquí están las perritas. Conchito, ve. ¿Qué es eso, jefe? ¿Es un gato? Está muy bonito. Sí, Eva, esos se llaman gatos. Estos son gatos. Mira cuál es el perro. Está bonito. Ay, tiene bonito. Y este sí es de alguien porque tiene... Sí, tiene su collarcito. Está bien cuidado. Ah, este sí. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefe? Se va a dejarlo. Hay que dejar que el gato sea gato. Ahí está viendo los pájaros. Sí. Sí. Qué bonito los gatitos. Me gustó más mucho con los ojos. Mira, y esta Eva ya acostada y Luna ahí. Míralo. Acarícialos a mí. Míralo, míralo. Míralo. Acarícialo, mi amor. No te hace nada. A ver, volteate. Toma foto con los gatitos. Listo. Acarícialo, mi amor. No manches, ¿qué son de esos? Son gatos, jefe. Sí, hermanita, son gatos. Míralo, mi amor. Eso tonchoso. Espera, despacio. Sí, como que tiene gatitos, se los está amamantando. ¿Qué pasó, Maxo? Estoy viendo a la loca Deva, no manches. Vente, Luna. Conmigo ni tazáques, ¿no? Gracias. Espera. Mira, ¿viste un andorado? No, debe ser. No sé si sea callejero o tenga dueño, pero no creo que esté abandonado. Está bien cuidadito. Sí, porque si fuera callejero, se veía todo muy bien. Vamos a hacer el tiro. Pase para la gorda. La gorda, no la agarre. El espadachine. La gorda está viendo. Viene el espadachine. Casi peina la gorda. Ahí va la gorda por la bola. La gorda, la gorda. La atiende, la cambia por la chancla. La aviente. Casi, sí fue gol. Va a hacer tiro para el espadachine. Se acomoda. Está la gorda estorbando. La gorda va por la pelota. La mete. Casi era gol de la gorda. Fue gol de la gorda. Ya, ya. Ya llegó la segunda jugadora. Machete. Y ahí viene la gorda a festejarle. Gol otra vez. Vas, machetito, machetito. Esa gorda no te deja. Esa gorda. Ven, Eva, Eva. Va la gorda por la otra bola. Se resbala, giro. Tira machete. Y fuera. Fuera. Gorda, Eva. No, deja eso. Ven, Eva. Mira, anda. Se escucha por ahí la flaca de oro. Golecito con la pelotita. Ya está despeinada la gorda. Ahí viene la gorda a fregar a la primera jugadora. Eva. Ven, Eva, Eva. Toma. Eso. Ahí viene el espadachine. Le da casi a la jugadora en la cara. Eh, gorda. Eso no es tuyo. Eva. Ven. Se puede echar a la bola. No, se va a poner más loca. Tira. La segunda jugadora, machete. Va, machete. Tira y la vuelve a volar. El tiro clásico de Samara. La patas chuecas. La gorda deja el tambo. Agarra la pantufla. Va atrás Samara. Agarra la pantufla. La avienta. Ya metieron la pelota. La gorda se desparrama. Se queda toda echada en el suelo. Llega el espadachín portero. Llega Masha. Ahí va la gorda. Ahí va la gorda. La gorda. La gorda. Agarra. Ven, Eva, Eva. Distraen a Eva. Pero vuelve a agarrar a Samara. No la deja tirar. Es del lado del espadachín portere. Es momento de que tires, Masha. Aprovecha que no está la gorda. Ahí viene la gorda. Ya. Eva. Tienes ahí lo tuyo, Eva. Va por la pelota la gorda. Se la pasa por el cuerpo. Llega. No la deja. Casi patea la gorda. ¿Para qué se mete la gorda? Otro que casi patea la gorda. Se metió la gorda en medio de la pata y la pelota. Ya trae la gorda a la pantufla. Se prepara el espadachín. Le deja la espada. Pasa el tiro. Y la para la cuerda. La gorda ya está desparramada. Señoras y señores. La gorda ya se desparramó. Mal tiro. Va. La gorda ya descansó. Ya va a fregar a Samara. Casi era gol. De rebote del portere. Ahí viene el tiro para la gorda. Le dan en la pucan. La gorda dice. ¿Qué fue eso? No deja su pantufla. La deja un momento. La vuelve a agarrar. Y... Casi era gol. Vamos a hacer tiro desde acá. Le dan en el cachete a la gorda. ¿Para qué se mete la gorda? Agarra la pelota. Agarra la pelota. Le avientan la chancla para distraer. Y la masha tira. Y fuera. Viene el portero. Y golazo. De portero a portero. Ahí va la gorda. Ahí viene la gorda por la pelota. La agarra. Dice. Es mía. Samara le dice. No. Es mía. Va a tirar. Pero la gorda le agarra las patas. Le avienta el bote. Para que se distraiga. Y es momento de tirar. La gorda se queda viendo. Diciendo. Samara tiene la pata chueca. Y así termina el partido. Cierren la puerta. Ya niñas. Avancenme. Vente Luna. ¿Ves en tu coche Eva? ¿Sabes cómo es la niña? Me gusta estarle manipulando y paseando por todos los lados. Sí. Camínale para allá. Ay, pues es que ya se me trata. Vamos. Vamos, echa el bote, Eva Te lo aviento Ven, ahí va Eso Tráetelo para acá, Eva Tráelo, Eva Ahí va, ahí va, ahí va Ya lo va a agarrar, mira, mira, mira Gastar 300 pesos en juguete para perro Que tu juego se entretenga con una botella vacía No tiene precio Ya se te metió ahí abajo, Eva A ver, ya mira, ya lo sacó Vas, 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 mira, ahí va, ahí va Eso Sácalo de ahí, Eva Deja ver si lo saca Mira qué lista es, se metió para empujarlo Eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordita? ¿Qué pasó, gordita? ¿Qué pasó, mi gorda? Se pone, se pone loca la gorda Se pone loca la gordita ¿Qué pasó? Vamos, Eva Ándale, Eva Echa el bote ¿Cómo es, Luna? Vamos a jugar Vamos, Eva Echa el bote Vamos, Eva Echa el bote Eso, eso Vale Vamos Vamos, vamos a jugar Vamos a jugar Modo Duffy Activa el modo Duffy Eso, Moro Duffy Moro Duffy Activado Eso, eso Romano Vamos a jugar Agárrala ¿Cómo es, Luna? ¿Cómo es, Luna? Vamos a jugar A ver Ándale A ver Mira nomás la agarradera Y nomás la agarradera Y nomás la agarradera A ver Vamos a jugar Ándale A ver ¿Cómo es, Luna? Ah, a ver A ver, Di Vamos a jugar Di Vamos a jugar Vamos a jugar Agarra 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 Listo Échalos Samaminales Esos son los samaminales Eva, déjala que haga los samaminales A ver, Eva Ven Eva, mira Ven A ver, ahora sí Samaminales ¿Ese ejercicio es válido, Jefe? ¿Qué se ejercita en ese caso? No sé, Luna Yo digo que no se ejercita nada Tramposa Ya, ya No sé, ya No sé, no sé iría corriendo, que es Eva, a ver, déjame ver que es eso, tranquila Eva, no manches, es un conejo, Eva, no manches, Eva, es un conejo, no manches, Eva, es un conejo, no te pate, no manches, no, si no se iría corriendo, no manches, es un conejo, Eva, es un conejo, es un conejo, no, si 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 no, ¡Eva, es solo un conejo! ¡Ve, mira! ¡Yo no corro! ¡Yo sé que es un juguete! ¡No, Luna! ¡Es que esto es algo poseído! ¡Ve cómo se mueve! ¡Mira! ¡No es normal! ¡No es normal, Lunita! ¡De verdad! ¡No es normal, hermanita! ¡Eva! ¡Ve, mira! ¿Podrá salir? No se pierda su próximo capítulo El despertar de la gorda ¡Ve, Eva! ¿Qué pasa, Eva? ¡Soy la hostia! ¡Madre mía! ¡Mi segunda apellida es hostia! ¡Eva! ¡Ven! ¡Ven, gordita! ¡Vamos, sal! ¡Ven! ¡Te mató el margen! ¡Parece un fantasma! ¡Te mató el margen! ¡Ve, de plano ya te rindes, Eva! ¡Vamos, Eva, ven! ¡Ve, va! ¡Toma, mira! ¡Mira, se pide! ¡Mamá, eche, Eva! ¡No sabes salir! ¡Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes salir! ¡Está atorada con la cobija! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ya casi encuentras la salida! ¡No, no atorada! ¡Está con la cobija tapada! ¡Vamos, Eva! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Qué ignorante es! ¡Vamos, Eva! ¡Eva! ¡Eva! ¿Estás jugando gallinita ciega o qué? ¡Eva! ¡Ven, toma! ¡Ey! ¡Ya salió! ¡Y con las greñas a todos! ¿Qué pasó, Eva? Muy bien Esa gorda está loca ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Correle, gorda! ¡Correle, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, gorda! ¡Corre, va, corre! Se echó un avión a los dos ¿Qué pasó? ¿Te pedorraste, gorda? Es una gorda ¡Aperora! ¡Una gorda aperora! A ver, fútbol perruno ¡No, quítale el bote ya! Déjale la pelota nada más ¡Quita el bote! Díselo Con la pelota No, échaselas por abajo ¡Vamos, Eva! ¡Eva! No, el bote, escóndelo ¡Echala! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por la pelota! ¡Por la pelota! ¡Vamos, Eva! ¡Eva! Échale esa pelota ¡Échasela! ¡Échasela, Eva! ¡Ah, Eva! ¡Échala! ¡Vamos! ¡Vamos, Luna! ¡Échala! ¡Mira, Luna! ¡Ven! ¡Luna! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Eva! ¡Vamos! ¡Échala! 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 ¡Eso! ¡Eso, Luna! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas! ¡Vas, Luna! Casi era falta de Eva Sí ¿Qué? ¿Fuiste a tiempo fuera o qué, Luna? A tiempo fuera ¡Vas, Eva! ¡Eva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Eva, eso! ¡Hasta con derrapi toda la cosa! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, vamos! ¡Mete gol! ¡Eva! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Eso, eso! ¡Ya la metió! ¡Gol! A ver, Eva ¡Oink! ¡Oink, oink, ya! ¡Oink, oink! ¡Oink! ¡Eso, el oink! ¡Oink! 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 ¡A ver, ahora tú juegas con ella! ¡Oink! ¡Oink! ¿Por qué conmigo? ¡No machis! ¡Haz un oink, oink, oink! ¡Haz un super oink! ¡Queremos el super oink! ¡Un super oink! ¡Haz un super oink! ¡Un super oink! ¡Un super oink! ¡Oink, oink, 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 o cosa hermosa, eres un puj, puj bulldog, o sea, un puj dog, oink, haz el mega oink, queremos un oink, eso, oink, vamos a ver, aquí está, oink oink, quien está aquí, está aquí la gorda, la gorda, oink, no, quítale el Winnie Pooh, porque ese no, a ver, Eva, sal, oink, se vaya a caer de la cama, a ver, oink, 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 o ¿Quién la hace así? ¿Quién la hace así? Mira, se acerca la cámara A ver, Eva ¿Quién la hace así? Gordita Eso, eso Encuéntralo, encuentralo Encuéntralo, Samara ¿Dónde está Samara? Destápala, Eva Tu colita Tu colita, gorda Eso, Eva Eso, oink oink kia Oink oink kia Eva ¿Qué es eso, Eva? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso, gordita?